El acontecimiento más esperado por los fashionistas. Y se lo vamos a traer todo. Lleno de alta costura y vanguardia tendrá este año mucho poder femenino. Rihanna, Amal Clooney, Donatella Versace. Ellas llevarán a cabo la ceremonia, pero primero las veremos pasar por la alfombra roja. Junto a las celebridades más importantes del mundo. Es una celebración del Museo MED de Nueva York a la moda. En vivo desde la alfombra roja MED Gala 2018. Lunes 7 de mayo. Solo por i.